El Aya ha cambiado con los años. Se ha rendido. Lo hemos mantenido muy sedado, pero hay una explicación. Es demasiado listo para ellos. No volverás a sentirte solo. Tienes dos nuevos amigos. Los tres os creéis que poseéis cualidades extraordinarias, como sacadas de un cómic. He desarrollado un tratamiento eficaz para este trastorno. La luz dará paso a una identidad diferente. Por favor, señora, devuélvame mis cascos. Apártese de los matos, ¿quiere? ¡No vencerá a la bestia! ¿No va a estrecharme la mano y a dejar que me vaya? La felicito. ¿Qué quiere? He venido a ver si lo que cuentan de ese ser extraordinario es cierto. ¿Puedo conocer a la bestia? Soy Mary Reynolds. Necesito tus facultades para salir de aquí y demostrar al mundo que existimos. Parece que los malos hacen equipo. ¿Crees que eres un ángel vengador, compañero? Sí, lo creo. Vénganos. Tengo que salir de aquí antes de que salga él. Están encerrados. Siempre subestiman al autor intelectual. No deberías ocultarte en la sombra. Puede que quieras intentar detenernos. Muchas personas van a morir. A ver, ¿quién quiere un bocadillito crujiente y delicioso? No estamos hechos para tener tanto poder. Por fin, todos juntos. Para que el mundo vea de lo que somos capaces, tú tienes que salir de aquí. ¿Qué has hecho, Elaya? ¿Qué has hecho, Elaya? ¿Qué has hecho, Elaya? ¡Gracias!